Yo no sé cómo viniste hoy a este lugar Quizás dijiste fue la última vez que voy a ir Yo no sé, voy a ir como por ti Pero hoy, hoy Dios comienza a hacer algo para tu vida Dígaselo a Él Mi adoración es una carta abierta Para el dueño de todos mis sueños Difícil es vivir sin tu presencia Sin tu dulzura Eres el viento que me hace volar Tú sacias mi ser Transformas todo mi ser Te amo, te amo Eres tú mi compañía Fortaleza mi alegría Te amo, te amo Y con lágrimas lo canto Solo a ti Espíritu Santo, mi amigo Mi adoración es una carta abierta Para el dueño de todos mis sueños Difícil es vivir sin tu presencia Sin tu dulzura Eres el viento que me hace volar Tú sacias mi ser Tú sacias mi ser Transformas todo mi ser Te amo, te amo Te amo, te amo Y con lágrimas lo canto Solo a ti Espíritu Santo, te amo Te amo, te amo Eres tú mi compañía Te amo, eres tú mi compañía Fortaleza mi alegría Te amo, te amo Te amo, te amo Y con lágrimas lo canto Solo a ti Espíritu Santo, mi amigo Te amo, te amo Recibe tú la adoración de tus hijos en esta hora Recibe Señor La gloria y la honra Espíritu Santo Espíritu Santo Eres todo lo que tengo Mi meta, mi sueño Eres el camino hacia donde vengo Eres todo para mí Con lágrimas en mis ojos te digo, Señor Te necesito Yo te amo, te amo Eres tú mi compañía Fortaleza mi alegría Te amo, te amo Te amo, te amo Y con lágrimas lo canto Solo a ti Espíritu Santo, mi amigo Te amo, te amo 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 Te amo, te amo